Una belleza alemana. Con tecnología de última generación logramos producir simultáneamente engranajes de todos los tamaños. La precisión de la maquinaria alemana siempre le ha fascinado. Hoy Masahiko Mori es el jefe de una empresa germano-japonesa. La fusión con uno de los más famosos constructores alemanes de maquinaria ha saltado a los titulares en Alemania y Japón. Mori opina que los dos países se complementan. Nuestras culturas tienen mucho en común, pero también hay una diferencia. Los alemanes piensan de forma estructural, ven el gran total, el sistema, y los japoneses son muy buenos cuando se trata de detalles. Una combinación con la que DMG Mori quiere llegar a la cúpula internacional. Mori está especialmente orgulloso de una innovación germano-japonesa. El sistema de dirección idéntico para todas las máquinas manejado a través de una aplicación. Esto demuestra lo competitivos que somos. Nuestras máquinas están todas interconectadas siguiendo el ejemplo de la industria 4.0. La industria 4.0 está provocando cambios en la industria japonesa. Ilga, en el oeste de Japón. Aquí está la central de DMG Mori. En la sala de exposiciones, la industria 4.0 ya es realidad. Máquinas que comunican entre sí y deciden lo que hay que hacer. La idea es que algún día esto funcione también más allá de fábricas y fronteras. Quien quiere estar a la altura tiene que posicionarse a nivel internacional. Los tiempos en los que las empresas japonesas preferían estar entre ellas han pasado a la historia. Entre tanto, DMG Mori cuenta con más de 12.000 colaboradores en 46 países. Y la internacionalidad se ve también en las oficinas en Tokio. Cada empleado dispone aquí de algo más de espacio de lo habitual en Japón. Para que también los nuevos colegas europeos se sientan cómodos. El señor Roburg es de Alemania. Para Masajiko Mori, la internacionalidad no es una opción. Es un deber. Como empresa japonesa normal, no podríamos sobrevivir. Por eso colaboran aquí varias naciones. De momento, esta fusión internacional de empresas aquí aún es una excepción. Pero la globalización de la economía ya es una realidad en el país nipón. Gracias por ver el video.